Muy feliz lunes a cada uno de ustedes que está unido a nosotros para escuchar la palabra y en estos días después de la lluvia que ha estado un poco frío queremos también abrir el corazón al misterio del Señor y el evangelio de hoy lunes está tomado de San Mateo en el capítulo 9 del versículo 18 al 26 se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo Señor mi hija acaba de morir pero ven a imponerle tu mano y vivirá Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto y pensando con sólo tocar su manto quedaré sana Jesús se dio vuelta y al verla le dijo ten confianza hija tu fe te ha salvado y desde ese instante la mujer quedó sana al llegar a casa del jefe Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo retírense la niña no está muerta sino que duerme y se reían de él cuando hicieron salir a la gente él entró la tomó de la mano y ella se levantó y esta noticia se divulgó por toda aquella región palabra del Señor nos encontramos hoy día con la sanación y la resurrección de dos mujeres una mayor y una niña y en ambos casos Jesús les devuelve la vida porque eso es lo que en el fondo nos quiere transmitir hoy día el Evangelio la mujer que sufría de este flujo de sangre probablemente llevaba mucho tiempo 12 años dice sufriendo esto una mujer que padecía de esta enfermedad era excluida se sentía impura porque en el fondo el derramamiento de sangre era considerado ante la ley de la pureza que estaba que está en el libro Levítico era considerada como alguien no digna y por lo tanto no podía acercarse a oficios religiosos no podía acercarse a la gente Jesús la devuelve le devuelve la vida en cierto modo le devuelve la vida a esta mujer que sufre estas hemorragias pero a causa de la fe esta mujer que con fe se acerca lo toca toca su manto y queda sanada y Jesús la restituye porque Jesús ha venido para que tengamos vida y lo mismo acontece con aquella muchacha que estaba muerta con la muchacha que también era pequeña que la hija de este jefe y que Jesús va y dice no, la niña no está muerta está dormida y la toma de la mano y la vuelve a levantar desde estas dos experiencias podemos sacar una conclusión para nuestra vida Dios quiere que nosotros vivamos que estemos de pie y que todo aquello que a lo mejor a veces padecemos nos acerquemos con confianza a Él Él nos quiere desatar de las ataduras Él nos quiere hacer vivir con libertad Él nos quiere de pie ante su presencia vivos porque el Señor ha venido a eso el Evangelio de Juan lo dice de esta manera he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia hoy día acojamos la vida que se nos da la vida como nos está viniendo ahora con todo lo que está con los problemas que a lo mejor podamos tener pero acerquémonos también con confianza a Jesús toquémoslo y digámosle Señor Señor levántame Señor quítame esto que a lo mejor hoy día me aflige ven Señor a mi vida yo confío yo creo yo espero esta mujer probablemente hizo todo eso movida por la fe basta con que yo toque a Jesús y quedaré sana hoy día también nosotros acerquémonos a Jesús digámosle desde el corazón Señor yo quiero que Tú vengas ahí a liberarme a ponerme de pie yo quiero Señor vivir y vivir con esperanza vivir con alegría vivir hacia adelante que Tú seas Señor el que me sostenga y el que a mí que tengan un feliz día Señor Jesús Jesús ¡Gracias!